Fíjense ustedes, hoy se anunció el restablecimiento de embajadores entre el Reino de España y el Gobierno Bolivariano de Venezuela. En un comunicado hemos anunciado restablecer las relaciones, normalizarlas, sobre la base de respeto del diálogo, de la comunicación, de las vías diplomáticas. Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Bienvenido. Con las dos manos lo recibimos. Con afecto. Y, bueno, nuestro embajador Mario Izea sale a Madrid. Y ojalá las relaciones mejoren. Así debe ser. Así debe ser. Yo quiero mucho a España, admiro mucho a España. Sí les testigo de la admiración que tengo por la cultura española, por el pueblo español, a pesar de la mala propaganda y la campaña permanente que hacen en mi contra y de la revolución bolivariana. Pero creo que es un buen paso. Y ojalá con España y la Unión Europea podamos seguir avanzando en nuevos pasos de entendimiento, de cooperación. Y digo Panamá porque yo quiero solucionar los problemas que han surgido con el presidente Panamá. Desde aquí le envío un saludo, presidente Panamá. Usted fue mi amigo. Fuimos amigos. Vamos a resolver entre usted y yo. Hubo una reunión secreta en una isla del Caribe. El presidente Panamá mandó una delegación y yo mandé otra. Y no lograron la solución. Yo ya llevaba una fórmula para la solución. Tarek es testigo. Pero la persona que encabezó la delegación de Panamá llegó a insultar a nuestra delegación. Llegó a mancillarla. Y no quiso solucionar. Yo tengo soluciones para restablecer todo, regularizarlo, pasar la página. Presidente Panamá, tome cartas en el asunto. Estoy listo. Si es necesario que nos reunamos los dos, vamos a reunirnos. Bueno, porque hablando se entiende la gente. Es un mensaje que quiero enviar a través de Facebook Live. Bueno, hay tantas cosas.